Así es, este trabajo en equipo lo venimos realizando hace dos años ya con Fundación River, un poquito más en realidad, pero formalmente con un convenio y por medio. Viene trabajando aquí en Santiago del Estero, Fundación River, que creó el potrero en el Valle de la Católica. Y hoy, creo que desde los que nos hemos conocido con Fundación River, compartimos nuestros valores, nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar con integralidad, desde el desarrollo emocional, desde la generación y gestación de valores y de la conciencia. Y en esta oportunidad se expandió mucho más allá de lo que es el potrero y el 8 de abril, y le solicitamos con toda confianza, por supuesto, que capacite en lo que es valores a la cancha, que es el modelo que utiliza Fundación River para poder promulgar valores, justamente capacita al equipo y a nuestros docentes, profesores de educación física internos de la Fundación, que cada uno, aparte de trabajar en la Fundación, tiene escuelitas de fútbol, tiene trabajo comunitario, y entonces nos resultaba muy valioso que tengan estas herramientas para, desde chiquitos, o sea, a los chicos con los que ellos se comunican, tengan las herramientas para poder comunicar y generar valores. Bueno, particularmente nosotros hoy desde Fundación River estamos acá, por pedido específico de Noca Munayki, por querer seguir creciendo en distintos espacios con nuestra metodología, para nosotros es un honor realmente poder seguir compartiéndola y trabajar articuladamente con Noca, y hoy particularmente vinimos a contar de qué se trata y a compartir nuestra experiencia de qué se trata esta metodología de Fundación River basada en los valores. Nosotros desde nuestra misión promovemos la integración social a través de distintos programas, siempre promoviendo los valores. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del fútbol, específicamente en Valores a la Cancha, que es el programa que trabajamos en articulación acá en Santiago, y podemos a través del deporte, del fútbol, acompañar en este proceso de integración a los niños, niñas y jóvenes, y lo hacemos con una metodología específica, donde asociamos lo deportivo a un valor específico. Entonces, con los chicos trabajamos dentro y fuera de la cancha. Nuestra metodología no es solo ir a jugar al fútbol, ir a jugar a la pelota, sino que es aprender, contener, acompañar y jugar a través del fútbol, con la pelota, los valores. Gracias por ver el video.